El Ministerio Público y Policía Nacional culminaron las coordinaciones para determinar la función que cumplirá la Fiscalía en el Rally Dakar. Cecilia Ampuero, coordinadora de la Fiscalía de Prevención del Delito, señaló que un pool de fiscales llevarán a cabo una labor especial para salvaguardar la integridad física de las personas que acudan a expectar esta competencia. Se han realizado coordinaciones con la Jefatura de la Policía Nacional para ver la participación del Ministerio Público dentro del evento internacional Dakar, en la medida de que esto presumimos que va a conglomerar una gran cantidad de personas que van a querer expectar este evento y puede generarse un riesgo de accidentes de tránsito, en toda vez que se está utilizando parte de la carretera panamericana. En ese sentido, se ha solicitado la participación de un pool de fiscales y de acuerdo con lo dispuesto por la Presidencia, los fiscales de prevención del delito vamos a colaborar con las acciones de prevención de accidentes de tránsito y de cualquier otro ilícito que pudiera acometerse en agravio de los participantes del Dakar. ¿Hablamos de cuántos, doctorita? ¿Cuántos fiscales van a participar en qué puntos? En principio, van a ser cuatro fiscales de prevención del delito que vamos a participar en los diferentes puntos, de acuerdo con el plan operativo elaborado por la Policía Nacional. Básicamente, en los puntos de lo que es Uchumayo, la carretera panamericana a la altura de la FAP, del campo aéreo, y también a la altura de San José, que es donde se presume se va a conglomerar mayor cantidad de pool. La labor de los fiscales será controlar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los lugares por donde se llevará a cabo la competencia, debido a que se podrían originar accidentes de tránsito. A las personas que incumplan se les decomisará su mercadería y para ello se contarán con el apoyo de 150 efectivos policiales. Básicamente, el no consumo de alcohol en la vía pública, porque estamos hablando de que ellos van a estar en parte de la vía pública, y por otro lado, de que no se ocupe las zonas donde van a cruzar la Panamericana los participantes del Dakar. ¿La coordinación es con quién ha hecho, doctora? ¿La Policía de Tránsito? ¿Qué otras van a... La coordinación se ha coordinado directamente con el jefe encargado de la ONCE Diderpol, con el coronel Inca Roca, que él está a cargo de todos los servicios en los veintitantos puntos en los cuales se ha solicitado la participación de la Policía Nacional. Ahora, ¿cuántos efectivos, doctora, en la zona de influencia donde van a estar ustedes van a desplegar para apoyo de prevención, por ejemplo, para que no lleven bebidas alcohólicas a los puntos de... En realidad son diferentes la cantidad de efectivos policiales, en el punto más crítico entiendo hay cerca de 150 efectivos policiales que van a participar de estas actividades, ¿no? ¿Que se les encuentre bebiendo? ¿Qué tratamiento se les va a dar? ¿Van a ser retiradas? De acuerdo con la ordenanza municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, lo que corresponde es el de comiso, ¿no? Y se les va a invitar, si fuera el caso de que estuvieran en estado de ebriedad, se les va a invitar a que se retiren. La labor de los fiscales se iniciará al mediodía de este 12 de enero. Hora en que se espere que estén arribando los competidores y culminará a la medianoche. Asimismo contarán con el apoyo de fiscales del Pedregal, Majes e Islay.